Esta conferencia comenzará a grabarse. Vale. Bueno, yo soy Seyane, soy psicóloga de ADENDI, como bien ha dicho Carmele, y hoy, junto a ITR, pues bueno, trabajaremos un poquito en cómo puede afectar la esclerosis múltiple en la comunicación. Me parecía importante... Vale. Cuando a ITR a mí se nos comentó el tema, tuvimos muy claros los tres objetivos que queríamos conseguir con este webinar. Por un lado, que podamos empezar a reflexionar sobre todo lo que vayamos a hablar, que obtengamos estrategias para poner en marcha una vez que terminemos con la charla, y que podamos compartir inquietudes, dudas, preguntas mediante el chat. Luego nosotros, al final, intentaremos resolverlas. Como lo que vamos a trabajar es la comunicación, me parecía importante explicar los tipos de comunicación que tenemos. Bueno, la comunicación puede ser verbal y no verbal. Dentro de lo verbal, ya vemos que está la parte oral, que es lo que yo ahora mismo estoy haciendo, o lo que hacemos habitualmente, ¿no? Una charla con un amigo, explicar algo... Bueno, esto es con la voz. Luego tenemos dentro de lo verbal también la parte escrita. Cuando me llega una carta, cuando leo el periódico, las revistas, etc. Luego tenemos la parte no verbal, pero no por eso menos importante, ¿no? Que es cuando utilizamos los gestos. Todos sabemos que si yo hago así es acallar, si hago así es cortar, lavarme los dientes, ok, la parte no verbal, los gestos nos dan muchísima, muchísima información también. Luego tenemos las imágenes. Por ejemplo, las señales de tráfico. El stop, el ceda, los pasos de peatones, o incluso los colores, ¿no? De los semáforos, el verde que podemos pasar, rojo que no podemos pasar, y los sonidos. Si a mí me tocan el timbre, yo ya sé que el timbre me está comunicando que tengo a alguien en la puerta. O la alarma, ¿no? Que me tengo que levantar o que tengo algo a esa hora. O si me suena el teléfono, hay alguien que quiere comunicarse conmigo. Por tanto, es importante que la comunicación verbal y no verbal vayan de la mano. Esto es, que no nos den mensajes contradictorios, que muchas veces dan. Yo voy a poner un ejemplo. Si yo me pongo así, no, como estaréis viendo, espero. Si yo me pongo así y digo, qué feliz soy, la parte verbal no está diciendo lo mismo que transmite mi gesto en este caso, ¿no? La parte no verbal. Y si yo tengo que hacer caso a algo, me voy a quedar con la parte no verbal, que tiene más peso, ¿no? O sea, yo transmito que me aburro o que estoy enfadada. Por tanto, vamos a intentar ser conscientes cuando transmitimos algo y ayudarnos y reforzar mediante gestos, etc. Vale. Pues ahora nos vamos a centrar un poco en la comunicación verbal. ¿Vale? El lenguaje es una de las funciones principales que nos diferencian de los animales. Nuestro sistema nervioso central es capaz de expresar experiencias, información, intenciones, actitudes, pensamientos, sentimientos y sensaciones y convertirlos bien en palabras o en gestos. ¿Vale? Es cierto que la ausencia de comunicación nos conduce al aislamiento y esto lo tocaremos un poquito más adelante. Pero bueno, yo hoy me quiero centrar en cómo afectan las alteraciones cognitivas en la comunicación. ¿Vale? Por ejemplo, recordar lo que el de delante me está diciendo. Relacionar esa información que me está diciendo esa persona con algo que yo ya sé. También el sacar conclusiones, ¿no? Mi opinión, etc. Poder expresarlos. Y para poder expresarlos tengo que tener iniciativa. Como veis, es algo complejo. No es algo tan sencillo como yo hablo y ya está. Entonces, quiero dejar claro que todas las alteraciones cognitivas, bien la atención, problemas de memoria, las funciones reductivas, incluso tener ralentizada la velocidad del procesamiento, etc. Pueden afectar en tener una comunicación efectiva. Pero no solo las alteraciones cognitivas. También la falta de conciencia del déficit. Esto es, si yo no soy consciente que tengo dificultades, es difícil hacer uso de estrategias para poder comunicarme mejor. ¿Vale? Entonces, ahora diréis, y os preguntaréis, pero esto, ¿cómo se ve reflejado en la comunicación? ¿No? Bueno, pues yo os voy a hablar sobre las alteraciones neurolingüísticas. Que es como se manifiestan estas alteraciones cognitivas en el lenguaje o en la comunicación. Bueno, para empezar, tenemos las anomias o el acceso al léxico. ¿Vale? Pero yo creo que con las anomias es más fácil que lo reconozcáis. En el cuadrado azul, yo pongo ejemplos que escucho en sesión. Por ejemplo, lo tengo en la punta de la lengua. No digo exactamente lo que quiero decir, pero sé lo que quiero decir. Me cuesta encontrar la palabra y entonces prefiero callarme. Bueno, a esto le llamamos anomias. A la dificultad de denominar algo, aunque sepa lo que es. Y esto hace que disminuya el lenguaje espontáneo. Igual tengan falta de iniciativa a la hora de tener una conversación. Porque como me ocurre, pues prefiero mantenerme un poco al margen. O tener pausas inapropiadas en una charla que voy a dar. O en cualquier intervención que haga de forma oral. Esta sería una de las alteraciones neurolingüísticas. Pasamos a otra. Alteraciones de la comprensión. Por ejemplo, he leído un capítulo y no me he enterado de nada. Escucho las noticias, pero no puedo explicar lo que he entendido. He estado en la consulta del médico, pero no me acuerdo de la mitad de lo que me ha dicho. Aquí, en las alteraciones de la comprensión, entran en juego, pues bueno, por un lado la atención. Si yo estoy leyendo un libro, pero tengo la cabeza en otro lado, seguramente no me enteré de nada. También las dificultades en la velocidad del procesamiento de la información. Si yo de lo que, una vez que hablo con alguien, me cuesta entenderlo, procesarlo y luego contestarlo en ese camino, hay veces que también se nos olvida información. ¿Vale? O que tenemos problemas a la hora de recordar, por lo menos, toda la información. Igual nos quedamos con partes, o aquellas que igual nos han tocado más o que me han sorprendido más. Por otro lado, tenemos el razonamiento abstracto. Esto no es tan común, pero también se da. Cuando no entiendo muchos chistes, o cuando no suelo identificar la ironía, ni soy capaz de utilizarla, o no sé leer entre líneas, solo entiendo cuando se me explica claramente. Y esto tiene relación con las dificultades en la planificación, en la flexibilidad cognitiva y en la resolución de conflictos. Por otro lado, la construcción de frases. Por ejemplo, me cuesta terminar las frases. Utilizo frases no apropiadas en situaciones determinadas. Cuando mezclo igual palabras informales, cuando estoy en una reunión y tengo que hablar de forma formal. O mezclo una frase con otra y mezclo información poco relevante y al final se me olvida el mensaje que tengo que dar. Bueno, pues esto aquí aparece en las dificultades, en la construcción sintáctica y en el vocabulario. ¿Vale? Y para terminar, el discurso. Las dificultades a la hora de explicar, discutir y conversar. Pierdo el hilo de lo que estaba diciendo. Me repito en el discurso. No sé qué he dicho y qué no. No, en el momento no sé qué decir y después ya es tarde. Y esto aquí aparece las dificultades para transmitir la información esencial. Eso de no irse por la rama, sino voy a explicar lo que quiero explicar. También aparecen las dificultades en no repetirme a lo largo de mi discurso. Claro, si no me acuerdo lo que he dicho, lo que no. Hay veces que, ¿no? Y seguimos repitiendo. Y también dificultades a la hora de mantener conversaciones o tener una discusión. Porque, claro, igual cuando me dicen algo, en el momento no sé cómo contestar. Pero luego ya cuando estoy en casa y lo estoy pensando, ya sabría o ya sé lo que quiero contestar. Pero ya es tarde, ¿no? Y esto también se suele dar. Entonces, me gustaría lanzaros una pregunta. ¿Vale? También para saber un poquito, como ahora mismo hacemos todo mediante el chat, para saber un poco si os sentís identificados con alguna de las anteriores alteraciones neurolingüísticas. Entonces, me gustaría que mediante el chat contestéais o pusierais A, si os sentís identificados con una. B, si os sentís identificados con más de una, ¿vale? Que os haya ocurrido o que os ocurra habitualmente. Y C, si esto no tiene nada que ver con lo que vosotros os notáis o si no os habéis visto reflejados en nada. Así tengo de alguna manera vuestro feedback. Vale, por ahí una B, sí con alguna, con más de una. B, A, sí con una. Sí, con más de una. Muy bien, sí. En mi caso también B. Alguno más. Vale, pues pasamos. Ahora vas a ver un poquito también, ¿no? Quiénes estáis y qué cosas ocurren para saber si realmente, pues bueno, los consejos que luego voy a dar van a servir. Vale. También quiero dejar claro que no solo las alteraciones cognitivas interfieren en una comunicación eficaz, ¿vale? Hay otros aspectos, como puede ser la fatiga. Que yo esté cansada o que tenga una fatiga extrema, porque ya sabéis que la fatiga puede ser física y también mental. Si yo imagínate a última hora de la noche tengo mucha fatiga, pues seguramente no esté para tener una conversación o para retener información o para, bueno, para todo lo que sea la comunicación, ¿vale? Puede ser que se me olvide con más eficaz, o sea, con más habitual. Puede ser también que no haga caso a lo que me están diciendo, porque es que mi cabeza ya no da para poder retener la información a esas horas, ¿vale? O sea, que la fatiga también afecta mucho. Luego, por otro lado, tenemos la falta de relaciones sociales. Esto es lo que os he dicho antes, que hay veces que la falta de comunicación lleva al aislamiento, pero la falta de relaciones sociales también lleva a que no tengamos buena comunicación. Porque si yo no tengo con quién hablar, ¿no? Aquellas dificultades cada vez van a ser mayores, ¿vale? Y no voy a hacer uso de estrategias porque tampoco tengo con quién compartirlas, ¿vale? Entonces, es importante estar conectados con la gente, con el exterior, etcétera. Y luego, otro aspecto que he puesto que interfiere es la conducta y el estado anímico. Por ejemplo, la apatía, la depresión o la ansiedad, ¿no? Aquellas personas ansiosas muchas veces no terminan las frases o quieren decir muchas cosas en poco tiempo. Entonces, pierden el mensaje que quieren transmitir, ¿vale? ¿Vale? Y antes de pasar a los consejos, os lanzo otra pregunta, ¿vale? ¿Utilizáis algún truco para comunicaros de manera eficiente? A. No. B. Sí, si hacéis uso de algún truco. O C. Sí, pero me gustaría saber más. A. No hacéis uso. A. No hacéis uso. B. Sí, aquí hay un poco de todo. A. No. Sí, pero te gustaría saber más. Vale. A, pero C. A. No, pero sí me gustaría saber más. Vale. Venga, pues pasamos entonces. El primer consejo que yo os doy es tomar conciencia y comunicar. Esto es, primero saber lo que nos pasa, qué nos ocurre, y luego comunicarlo, por lo menos a la gente que tenemos de confianza o con lo que pasamos tiempo. Vale, porque hay muchas veces que se pueden dar malentendidos. A mí hay personas que me dicen, jo, es que parece que no le interesa lo que le estoy diciendo, ¿no? O le hablo y me contesta con otra cosa, que no tiene nada que ver a lo que le he preguntado. Bueno, pues hay veces que damos por hecho que una persona puede tener, puede hablar igual en una mesa con 12 personas donde hay conversaciones por todos los lados y que puede mantener la atención a todas las conversaciones. Pues no, ¿no? Entonces suele dar también, suele haber malentendidos con esto. Es importante saber, ¿no? Pues imagínate en este caso, intentar no hacer dos cosas a la vez. Si tenemos que comunicar algo, hablar a la cara, mirando a la gente. Si tenemos que hacer una pregunta, hacer una pregunta directa. Si no puedo atender a dos cosas a la vez, decir, no, vamos por partes, ¿no? Primero esto, luego esto. Saber también cuando alguien ha cambiado de tema. Hay veces que también nos perdemos en los cambios de tema y de repente estamos hablando de otra cosa. Entonces, tomar consciencia y comunicar. Luego ya he puesto también lo de no hacer dos cosas a la vez. Si yo estoy hablando por teléfono, no voy a hablar por teléfono y voy a abrir la puerta a la persona que está viendo por casa o voy a fregar. Vamos a intentar hacer las cosas con atención plena, ¿vale? Para que no se nos olviden cosas, para atender lo máximo posible y para ayudar al tema de la comunicación. Planificar con antelación situaciones. Si yo voy a ir al médico o tengo que ir a algún sitio en concreto y tengo que decirle ciertas cosas, pues igual me tengo que llevar una pequeña chuleta o con unas palabras para saber qué puntos quiero tocar, ¿no? O de qué puntos quiero hablar. Mantenerse activo. Esto es lo que decía antes, ¿no? El salir, aunque sea tomar un café, porque así ya pides el café, ¿no? Y ya tienes que tener una comunicación con el que está en la cafetería. O pedir el pan, o salir a la calle, saludar al vecino. Todo esto ayuda. Cuanto más salgamos, más nos vamos a comunicar. Ayudas técnicas. Hacer uso de la grabadora, si tengo que hacer uso de la grabadora. De las notas, el calendario, las agendas, ¿vale? De lo que podamos. Juegos de mesa. Al igual que hay juegos de mesa, no estoy hablando de sudokus, pasatiempos, ¿eh? Estoy hablando de juegos de mesa. O sea, al igual que hay para el tema de atención, también hay. Por ejemplo, para el tema de denominación, el tabú, que es uno de ellos, el password, el anímate. Bueno, yo os digo unos cuantos, pero si alguien tiene o alguien quiere o alguien tiene curiosidad por esto, que se ponga en contacto conmigo y yo le paso una lista, ¿vale? Y luego, no evitar por dificultades. Y esto me parece lo más importante. Cuando alguien empieza a tener dificultades, para que no aparezca la dificultad, lo que hacemos es evitar. Si yo evito algo, no aparece, por lo tanto no me siento mal. Pero lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. Yo os voy a poner un ejemplo. A mí me vino a ser una persona que me decía que había dejado de coger el teléfono de casa, porque se ponía muy nervioso, a veces no le salían las palabras, se saturaba y no sabía qué hacer. Entonces, dejo de coger el teléfono. Entonces, mi objetivo en terapia no era, bueno, pues fomentar que no coja el teléfono, sino todo lo contrario. Darte las herramientas para que tú sigas cogiendo el teléfono. Y a día de hoy, pues bueno, le doy teléfono. Tiene una hoja con pequeñas coletillas, ¿no? Ahora mismo estoy ocupado, ¿puedes llamar más tarde? O estoy solo en casa. ¿Me podrías dar tu número de teléfono y te llamo más tarde? Cosas que cuando él ve que no puede, solo tiene que leer y ya está. Pero también eso hace que uno tenga confianza en sí mismo y que siga cogiendo el teléfono. Pero bueno, yo os he puesto un ejemplo. Cada caso es, ¿vale? Cada uno tendréis lo vuestro y todo se puede trabajar. Y ahora ya os paso con Itzi, mi compañera. Hola, buenas tardes. Yo voy a explicar parte de la comunicación en esclerosis múltiple, pero desde el área de la logopedia. Entonces, he hecho un pequeño índice y primero voy a explicar brevemente cómo se puede afectar la comunicación en esclerosis múltiple desde la alteración del habla, lo que denominamos como disartria y otros aspectos que interfieren en la comunicación. Y después veremos recursos y estrategias que podemos utilizar. Serán pinceladas, a ver, serán unas orientaciones generales o qué hacer durante la conversación o cómo comunicarnos de forma eficiente. Pasamos de diapositiva. Vale, entonces, primero os quería explicar un poquito el habla. El habla implica la coordinación de distintos mecanismos, cuatro mecanismos principales. Primero, la respiración es la base de todo habla. Entonces, una buena respiración diafragmática, costo diafragmática, nos hace que al pasar el aire a través de las cuerdas vocales, producimos la voz. Entonces, el mecanismo de la voz también se apoya en los resonadores, las cavidades de resonancia que tenemos la garganta, la cavidad bucal y la nasal, que éstas ayudan a que la voz se amplifique o tome sonidos más graves, más agudos. Y para finalizar la articulación, es utilizar los órganos fonoarticulatorios, como pueden ser los labios, la lengua, el paladar, que se movilicen correctamente para que se traduzca todo este mecanismo que hemos dicho en palabras o en frases. Entonces, tenía aquí una frase, que es que hablar con una correcta pronunciación, velocidad y entonación requiere una gran agilidad y coordinación de todas las estructuras implicadas. Entonces, es un proceso que parece muy sencillo, pero cuando surge alguna dificultad o alguna alteración, pues hay que intentar coordinarlo y no es tan sencillo. Siguiente. Entonces, preguntas también, tengo como se llane, a ver qué opináis. ¿Puede la esclerosis producir dificultades en el habla? A, no, no produce ninguna dificultad en el habla, B, sí, sí puede producir o C, no lo sé. ¿Qué opináis? C, no lo sé. Muy bien, porque así ahora lo vamos a explicar. C, no lo sé. B, sí, sí, sí. Vale, pues sí. Y C, no lo sé. Vale, pues vamos a verlo. Vamos a la siguiente entonces. Entonces, sí puede producir alteraciones en el habla en determinados casos. Entonces, ¿qué alteraciones en el habla se pueden producir? Cosas que pueden decir personas con esclerosis múltiple que sí que tengan dificultad en el habla, porque no siempre tiene por qué pasar. Cosas que dicen algunos pacientes, por ejemplo, mi voz es más débil que antes. O no acabo de pronunciar bien las palabras. A veces me hacen repetir lo que digo. Otra cosa que pueden decir es, el volumen de mi voz va bajando a medida que hablo. Algunas personas se piensan que estoy borracho cuando hablo. Algunos pueden decir, hablo muy lentamente o todo lo contrario, hablo muy acelerado. No puedo pronunciar palabras difíciles. Mi lengua no me obedece. O cada vez hablo menos. Estas son frases que pueden decir personas con alteraciones en el habla, con esclerosis múltiple. Entonces, las afectaciones, la afectación principal del habla que puede aparecer es la denominada disartria, que está la mencionaba antes en el índice. La disartria es una inteligibilidad afectada. Entonces, ¿cómo se ve? Pues es un habla lenta. Algunos sonidos de consonantes o vocales pueden estar distorsionados. Al hablar se pueden producir pausas inadecuadas o también prolongación de sonidos. La disartria como tal, sí quería dejar claro que aparece según la severidad y los años de evolución de la enfermedad. Esto es, pues es más probable que se me afecte el habla cuantos más años llevo teniendo la enfermedad y cuando los síntomas son más severos, digamos. Luego, otras afectaciones del habla que se pueden producir, pues puede ser la disfonía, que son cambios en el timbre vocal. Pueden aparecer voces roncas o sopladas o forzadas. Por ejemplo, en muchas mujeres se puede agravar la voz, suena más grave. ¿Qué se nota con las disfonías derivadas por la esclerosis múltiple? El volumen suele ser bajo, suele aparecer fatiga respiratoria y en ocasiones bastante resonancia nasal, que el aire se escapa por la nariz. Luego también hay disprosodia, que el nombre no me interesa mucho que lo sepáis, pero puede haber dos extremos, un enlentecimiento del habla o excesiva velocidad. Entonces, puede ser que cuando se hable haya pocas variaciones del tono, que sea muy monótona el habla o variaciones demasiado marcadas. El habla escándida, por ejemplo, empezar hablando muy muy fuerte, según avanza la frase, ir decayendo el volumen, otra vez subir muy fuerte, eso básicamente es por no controlar el tema de la respiración. Entonces, estas tres áreas, digamos, son las que se suelen afectar, se pueden afectar por la esclerosis, pero la principal diríamos que es la disartria, que es la afección de la inteligibilidad. Pregunta, ¿os habéis sentido identificados con algún área de afectación del habla? Ahora, podéis marcar la a, que sería sí, con la articulación, la b, sí, solo en la voz, la c, sí, en todas las áreas, articulación, voz y entonación, o d, no, en ninguna. Podéis contestar a ver si os sentís identificados con alguna. La d, ninguna, muy bien, ninguna, perfecto. La a, sí, con la articulación, con el tema de la vocalización, digamos, del trabarse. La a, la articulación, lo que digo, la disartria, al final, de tener alguna afección del habla, la disartria igual puede ser la más común, pero no ninguna, también está perfecto, mejor. Vale, pasamos a, luego, otros aspectos que interfieren en la comunicación, pues he puesto cuatro así más principales, este creo que también lo ha mencionado Seyane, que es la falta de conciencia, falta de conciencia de las dificultades de cara a poder adquirir estrategias o a atajar esas dificultades. La postura, pues la misma discapacidad física, por ejemplo, en ocasiones, pues si estoy en una silla de ruedas, por ejemplo, estoy más bajo, ya no estoy a la altura de las personas que están de pie, o una incorrecta postura en la silla me puede producir debilidad de la respiración, entonces la postura es importante. La visión también interfiere en la comunicación de cara, también se ha mencionado ya anteriormente con Seyane, por ejemplo, la falta de agudeza visual impide percibir la información no verbal, entonces, que se necesita para comunicarse. Y actualmente también el tema de la mascarilla, pues también nos quita mucha información no verbal, que al final nos da, nos apoya en la comunicación. Y la medicación, pues casi muchos medicamentos que se utilizan para determinados síntomas de la esclerosis, pues producen fatiga, debilidad, sequedad de boca, todo esto al final repercute en que el habla, pues puede ser más lenta, no vocalizo tan bien, ni nos dificulte al hablar. Vale, y ahora pasamos ya a las orientaciones. He puesto cosas muy sencillas que igual pueden ser muy lógicas, pero muchas veces no nos paramos a pensarlas ni aplicarlas. Entonces, orientaciones generales. Pues cuando hablemos, ¿qué hay que hacer? Intentar buscar espacios tranquilos, poco ruidosos, evitar distracciones, la postura corporal, muy importante, estar de frente a la persona que estás hablando, y mirándole a la cara para así obtener esa información no verbal que hemos dicho, y concentrados en lo que queremos decir. Tanto concentrados en lo que queremos decir, como estar atentos de lo que nos digan las dos cosas. Tan importante es hablar, como también recibir, escuchar. Había puesto una pregunta abierta para reflexionar un poquito, que es si tengo problemas en el habla, ¿qué puedo hacer yo para que se me entienda cuando hablo? Podríamos pensar un poco a ver si puedo hacer algo para que me entiendan, o se me entienda más que actualmente. Entonces, ¿qué cosas puedo hacer durante la conversación cuando estoy hablando? Anticipar el tema del que vas a hablar con una palabra o con una sola frase. Por ejemplo, vamos a hablar de esto. Ya el receptor ya sabe de lo que vas a hablar y está un poco más centrado, más atento. Hablar de un solo tema, no dar saltos de uno a otro que desvíen la atención. Dar énfasis a la información relevante que cada uno quiera transmitir. Respetar el turno de conversación. También lo he dicho antes, hablar, pero también el recibir. Cuando te están hablando, pues también estar callado, escuchar, atender, para seguir la conversación, el hilo. Y utilizar todos los recursos que tengas a tu alcance. Pues hoy en día con el móvil, la verdad que tenemos muchísimos recursos. Tenemos imágenes, podemos escribir. En el móvil, por ejemplo, podemos escribir y que salga voz sintetizada. Eso en casos ya más graves que hay muy poca voz. Escribir el texto y sale ya la voz sintetizada de lo que se quiere decir. O incluso en el WhatsApp, los audios que escribimos. Hay 100.000 recursos que se pueden utilizar durante la conversación que nos pueden ayudar. Vale, otra preguntita de opciones. Tengo dificultades para comunicarme. ¿Qué puedo hacer para mejorar la comunicación con los demás? Entonces, os he puesto la A. Nada, si no me entienden es su problema. B. Podría hacer algo, pero no me he parado a pensarlo. C. Me gustaría recibir asesoramiento personalizado para mejorar en mi comunicación. ¿Qué diríais? Si os pondríais en la piel de alguien que tiene dificultades para hablar, ¿qué marcaríais? C. Me gustaría recibir asesoramiento personalizado. Muy bien. C. C. Muy bien. Yo os voy a decir cosas muy generales, pero luego eso, si alguno necesita más información personalizada, contactáis conmigo en ADEMBI y quedamos para una cita y vemos todo. He hecho un resumen así en plan general. ¿Cómo comunicarnos de forma eficiente? Esto ya ha salido antes. Ser conscientes de las dificultades de comunicación de cada uno para poder aplicar las estrategias. A la persona que está escuchándole podemos comentar las dificultades de comunicación y, por ejemplo, pues, me cuesta acabar las frases, quiero que me las acabes. O no, no me las acabes que ya las acabo yo. O cada uno su tema con sus dificultades, cómo quiere que el receptor actúe. Súper importante. Tómate tiempo para hablar, relajarse. Aquí también puede ayudar la respiración. Asegúrate de que tu interlocutor te está prestando atención antes de comenzar a hablar. Eso es para no gastar energías, digamos. Antes de empezar a hablar, buscar el sitio adecuado, sin ruido y que el receptor no se esté escuchando. Coge aire antes de hablar, habla poco a poco y hazte oír. Si estás cansado, pues habla menos y descansa. Comprueba y asegúrate de que los demás están entendiendo. Si ves que estás hablando, que no te están entendiendo, pues, igual es momento de parar, preguntar desde cuándo se ha perdido el hilo y retomar. Y ayudas técnicas, pues, para casos, por ejemplo, más severos, porque aplicaciones móviles, lo que hemos hablado, hay infinidad. Hoy en día hay muchísimas y eso en cada caso es estudiar a ver qué aplicación le viene mejor a uno, que sea personalizada. Luego también hay paneles de comunicación. Hoy en día se llevan mucho, pues, el tema de las tablets con un software incorporado que, pues, que pulsando los iconos o las palabras o las frases, pues, puede salir la voz sintetizada. Personas incluso que lo pueden utilizar con los movimientos del iris. También para temas de baja potencia vocal, hay personas que utilizan los amplificadores de voz, por ejemplo, cuando salen a la calle o están en sitios con mucho ruido, un amplificador de voz, que sería como un micrófono incorporado, que les amplíe, les aumente la potencia y así se les oiga mejor. Pero eso, las ayudas técnicas sí que tiene que ser un especialista el que ya para cada persona, diga, en esclerosis por lo general no hay casos tan, tan, tan severos y si los hay son muy puntuales. Entonces, ayudas técnicas se utilizan muy poquitas. ¿Qué más hay por aquí? Eso. Y había hecho un cuadro final de, a modo de resumen, de recomendaciones de qué puede hacer la persona con esclerosis múltiple que tiene dificultades de habla y qué pueden hacer las personas del entorno. Entonces, para las personas del entorno tenía mucho más preparado, pero como a esta charla, pues si vais a asistir más que nada solo usuarios, pues he puesto básicamente las personas del entorno. ¿Qué pueden hacer? Pues guiar a la persona que hable despacio, mantener el contacto visual, cuando algo no se entienda, que indiquen que no lo han entendido, que no digan sí, 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 cuando no se están enterando de lo que está diciendo la otra persona. Implicar a la persona con dificultades de habla en las conversaciones, respetar el turno de palabra y empatía, pues básicamente ponerte en el lugar del otro. Si que me gustaría a mí que me hagan, que me escuchen, vale, pues yo escucho. Entonces, eso que es algo muy lógico, pero muchas veces en el día a día no lo aplicamos. Y la persona con esclerosis múltiple, con alteración de afectación del habla, cosas súper sencillas que hemos dicho, pues hablar con claridad, usar frases cortas, evitar ruidos de fondo, tiempo, tomarte tu tiempo para respirar, para pensar bien lo que quieres decir, repite si es necesario, menos es mejor. Siempre es mejor una frase corta y directa que una parrafada que digamos que nos enredamos y al final no se entiende nada. Y así evitamos la fatiga. Evitar la fatiga también, si vemos que estamos cansados, pues parar, reposo vocal y ya hablaremos más adelante. Y a modo de conclusiones, había hecho un esquema de que lo más importante primeramente es entender las necesidades de cada uno, aceptarlas, aceptar esas dificultades que tenemos para poder adaptarnos. Adaptarnos como, pues usando distintas estrategias, que a cada uno, igual a uno le puede venir bien una, pero a otro no. Cada uno tiene que ir investigando qué estrategias le vienen bien para que la gente le entienda o en casos más severos, qué ayudas técnicas nos pueden ayudar. Y si no, pues podemos encontrar soluciones con un especialista, con el logopeda, el neuropsicólogo o con el especialista que consideremos que nos pueda ayudar. Y cuatro ideas básicas, así que quería que quedasen claras, es que la comunicación la hacemos entre todos. Entonces, tanto el que habla como el que escucha, somos los que creamos esa comunicación para que sea eficiente. Respirar, súper importante, tomarte tiempo para hablar, para organizarte todo lo que quieres decir y menos es más. Lo de frases cortas que hemos dicho, siempre es mejor que liarnos a explicar demasiado. Y yo hasta ahí era mi exposición. Gracias. Muy bien, pues gracias tanto a Seyane como a Etziar. La verdad es que han sido dos charlas muy interesantes. Y ahora pasamos a las preguntas. Entonces, como os he dicho antes, las podéis ir poniendo en el chat y ellas os irán respondiendo. Vale. De momento yo tengo alguna pregunta. Por ejemplo, cuando se me olvida lo que iba a decir, ¿cómo puedo retomar la idea? Vale. Bueno, todo depende si ya hemos empezado la conversación o no. Porque siempre podemos verbalizar que se nos ha olvidado. Reconocer. Reconocer. Conocer incluso. La persona que está enfrente igual nos ayuda a retomar la idea. A retomar eso. O decirnos algo y así nosotros poder retomarlo. Luego lo que decía, si nosotros sabemos lo que queremos hablar, si lo podemos planificar con anterioridad, unas pequeñas pautas, también nos ayudaría. Pero yo siempre digo, reconocer. Si algo te está ocurriendo, seguramente que el que tengamos enfrente nos vaya a ayudar. Muy bien. Gracias, Seyane. ¿Algún consejo cuando me atasco al hablar y no me sale la palabra adecuada? Pues sí. Esto es lo que decíamos de la anomia, ¿no? Un poco cuando sé lo que quiero decir, pero no me sale. Entonces, yo siempre digo que no nos pongamos nerviosos, que no pasa nada, que no nos salga. O sea, podemos hacer uso de algún sinónimo, si no sale en ese momento. Incluso de definir la palabra que está delante, seguramente intente ayudarte. O también reconocer. Ojo, es que tengo la punta de la lengua y es que no me sale lo que quiero decir. ¿No? Tomarlo con naturalidad. Normalizarlo. Luego también me iría un poco a comunicar esto que me ocurre. Si es algo que me pasa habitualmente, comunicar lo que hemos dicho antes en los consejos. Con la gente que tengo alrededor, pues con mis amistades o familiares, decirles para que ellos ya estén, ¿no? Y que puedan ayudarte. Y luego hacer uso, bueno, leer. Luego ya sería un poco el tema de rehabilitación cognitiva, que ahí trabajaríamos mucho, ¿no? El tema de denominación, la lectura, otro tipo de cosas. Y ver un poquito cómo podemos ayudar en ese sentido, ¿no? Qué estrategias podemos dar desde aquí. Muy bien. Gracias, Ejane. Cristina pregunta, ¿puede ser interesante recitar trabalenguas? Esa es para mí. Sí. Sí, sí, además súper interesante. Eso en sesión de logopedia, pues es un recurso que podemos utilizar para ganar agilidad articulatoria. Un trabalenguas recitar, sí, pero un trabalenguas, por ejemplo, ir consiguiendo cada vez más ritmo, hacerlo más rápido, pues nos puede agilizar mucho la articulación. Es un recurso más. Hay muchas cosas que se pueden trabajar, desde las praxias, que son movimientos de lengua o gesticulaciones que hacemos, o, pues lo que he dicho, trabajar mucho la respiración diafragmática, luego aplicar esa respiración a la voz, a vocales, combinaciones de vocales, luego a palabras, ir alargando a frases, cada vez frases más largas, incluso textos también, la lectura controlada se utiliza mucho. Y los trabalenguas también se pueden utilizar de cara a destrabar la lengua. Vienen muy bien. Los hay que se pueden diferenciar por sonidos, pues, por ejemplo, si la R fuerte me cuesta más, pues busco. Además, hoy en día con internet busco en el Google trabalenguas con R, doble R. Salen mogollón y puedes hacerlos. De hecho, hay también tutoriales que te hacen ellos el ejemplo, luego lo puedes tú repetir y cada vez, un poco más rápido, un poco más rápido, es como amaestrar a la lengua. Así que sí, es un recurso muy interesante los trabalenguas. Gracias, Sitchi. Por aquí dicen también Susana, voy de más a menos a lo largo del día y a veces me cuesta encontrar la palabra adecuada y me falla la memoria. Me gusta apuntar todo, me da confianza. Es bastante habitual, ¿no? Que a la última hora, ya tirando para tarde y noche, que nos cueste mucho más. Y esto es el tema de la fatiga, muchas veces la fatiga cognitiva. Que me cueste más atender, que me cueste más buscar la palabra, más retener la información. Es cierto que todas las ayudas técnicas nos dan seguridad, pero bueno, ahí también podríamos trabajar diferentes cosas. Igual, pues, trabajar el tema del recuerdo mediante estrategias de asociación o de visualización o método LOCI. Y bueno, son estrategias ya más concentradas para el recuerdo y la memoria. Pero sí, yo lo relaciono un poco con el tema fatiga, pero igual me estoy confundiendo. Muy bien, Seyane, gracias. Aquí hay otra pregunta. No sé si se me entiende, si no se me entiende porque no estoy transmitiendo bien el mensaje o porque tengo un problema de dicción. Eso sería un poco mezcla, ¿no? Lo de la adicción es lo que hemos hablado de la disartria, del problema de articulación, lo del habla del borracho, que la lengua no me obedece. Y lo primero, como has dicho, no sé si se me entiende porque no estoy transmitiendo bien el mensaje o realmente es porque tengo un problema de dicción, igual no lo he identificado. Claro, son dos cosas como diferentes. La dicción es la articulación, el trabarnos al hablar y la primera parte igual es el tema de organizar, de cómo organizar el mensaje, de cómo transmitirlo. Para la primera opción, pues frases cortas. Hacerlo sencillo porque así siempre va a salir más fácil. Y para la segunda opción de la articulación, pues mucho trabalenguas que hemos mencionado o si no ya pues sería ver cada caso y ver cómo se podría trabajar. Gracias, Sichi. Aquí hay otra pregunta. Margarita dice, me aturullo al hablar y no me entienden. ¿Qué debo hacer? Eso de aturullar entiendo que es acelerar, ¿no? Me acelero en exceso. Que es lo que he comentado antes, sería la taquilalia que es al hablar acelerarme mucho. La disprosodia que hemos dicho, pero en plan velocidad excesiva. Entonces me acelero tanto, tanto que me como sílabas de las palabras o incluso hay personas que la frase, pues las últimas palabras la farfullean y casi ni se entiende. Entonces, ¿qué debes hacer? Pues si quieres hablamos, pues me llamas a Denby y veríamos. Pues pero en general es lo que te digo, es ver cada caso. Muchas veces igual es un tema más leve que con unas orientaciones de ver en qué momento del día surge o cuándo surge. O si es siempre, pues sí que habría que trabajar, habría que hacer rehabilitación logopédica de trabajar ejercicios, relajación, respiración, lo que he dicho antes de movimientos de los órganos fonoarticulatorios, trabajar voz, un poco todo. Sí, Margarita, pero si quieres hablamos, me llamas a Denby cuando quieras y lo solucionamos. De nada. Otra pregunta, ¿es mejor que me ayuden o intentarlo yo? Yo creo que esto es como muy general, tanto para Itier como para Siliane. Lo que decíamos, hay gente que no le gusta que le terminen las frases, me molesta. Otros que están esperando a que la otra persona diga lo que quiero decir porque estoy trabado y me estoy poniendo nervioso, nerviosa. Yo creo que uno debe esforzarse, pero habría que ir trabajándolo y viendo. No sé, yo creo que depende del caso y depende del momento, depende cómo uno sienta eso, el que me ayuden, hacerlo yo. Yo no sé, Iti, ¿tú qué opinas? Sí, es que es un poco ver la dificultad de cada uno y entonces ya según el caso, porque en general se puede hablar, pues sí, esforzarse. A ver, un poquito siempre sí, más que esforzarse, pues un poquito aplicar alguna estrategia siempre podemos hacer. Pero claro, eso es ver cada caso lo que dices tú, porque igual si por esforzar me cojo ya un miedo escénico que no hablo, por ejemplo, pues no. Entonces eso es cada caso particular. Muy bien, yo ya tengo una última pregunta por aquí apuntada, no sé si habrá luego ya más en el chat. No sé si estoy entendiendo bien lo que me dicen, puedo no ser consciente. ¿A qué tengo que estar atento para solicitar ayuda? Bueno, yo, es un poco el feedback, a ver, ¿eh? O sea, cuando, no sé si estoy entendiendo lo que me dicen, yo puedo preguntarlo también, ¿no? ¿Esto que me quieres decir es esto? Estoy entendiendo bien, ¿no? Muchas veces buscar el feedback de la otra persona. Luego, ¿cuál ha sido la segunda parte? ¿A qué tengo que estar atento para solicitar ayuda? ¿A qué tengo que estar atento? Bueno, yo creo que una vez que ves que tienes dificultades y que te hacen sentir mal, porque, bueno, si yo tengo dificultades y no me importa, no pasa nada, pero si realmente me limita o me está condicionando, creo que ahí es momento. En ese momento que está bien poder hablarlo, poder buscar, poder ver, ¿no? Realmente qué ocurre y igual podemos resolverlo, aunque sea, pues no soy de estrategias, pero cuando a uno le limita o cuando a uno empieza a, pues, o no confiar mucho en sí mismo o a callarse más de lo normal, pues, ¿no? Una falta de iniciativa cuando ya empieza a condicionar. Muy bien, pues, en principio no hay más preguntas en el chat. Entonces, bueno, pues nada más me queda que cerrar este webinar. Enhorabuena a las dos porque ha sido muy interesante. Y, bueno, y a todas las personas que habéis venido, que habéis estado aquí conectados, pues, muchas gracias por vuestra participación. Nos vemos en el próximo. Venga, agur. Agur, agur. 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 Gracias. Gracias. Gracias.